Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede desear y eso no me gusta, eso no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede desear y eso no me gusta, eso no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede desear y eso no me gusta, eso no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede desear y eso no me gusta, eso no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede desear y eso no me gusta, eso no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede desear y eso no me gusta, eso no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede desear y eso no me gusta, eso no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede desear y eso no me gusta, eso no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede desear y eso no me gusta, eso no me gusta Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime que puede desear y eso no me gusta, eso no me gusta